Bienvenidos amigos a una nueva edición de Deportes en Acción desde el sede de Televisión de la Carrera de Comunicaciones de la Universidad San Ignacio de Loyola. Gracias a sus respectivos triunfos del fin de semana, Universitario de Deportes y Alianza Lima protagonizarán un partido de infarto este domingo 29 a las 4 de la tarde cuando se enfrenten por el titularato del torneo clausura. Universitario de Deportes y Alianza Lima protagonizarán este fin de semana el partido más importante de lo que va del torneo clausura, ya que estará en juego el liderato del campeonato. Luego de sus respectivas victorias en la octava jornada de la segunda parte del torneo, ambas escuadras llegan en su mejor momento deportivo a la segunda edición del Clásico del Fútbol Nacional de esta temporada. Los Cremas, que llegan con una racha de 4 victorias al hilo, vencieron a Sport Guancayo en la incontrastable gracias al gol de Alejandro Hover tras un penal dudoso. De esta forma, el equipo liderado por Ángel Comiso capturó el liderato del torneo clausura con 19 unidades. Mientras que los victorianos ostentan una racha de 5 partidos invictos y llegan a este superclásico tras una victoria sufrida ante Real Garcilaso, gracias al gol de Carlos Beltrán al inicio del segundo tiempo en Matute. Con esto, los dirigidos por Pablo Bengoichea se pusieron a dos puntos de los de Ate y sueñan con estar en las semifinales del campeonato. Cabe señalar que la edición 363 de este histórico enfrentamiento se disputará este domingo 29 de septiembre a las 4 de la tarde y se espera contar con un lleno total en las tribunas del Estadio Monumental. Ya se encuentran con nosotros nuestros comentaristas Luis Medina y Daniel Yactar y Mike para hacer un análisis previo de lo que va a ser una nueva edición del superclásico del fútbol. Perúano. En esta ocasión muchachos, por un sabor especial, porque se juega la punta del campeonato. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal Francisco? ¿Qué tal Daniel? Así es. Se viene un muy buen partido. Solamente dos puntos de diferencia entre los dos que disputan un partido muy importante que podría dar de cara al nuevo campeón del torneo de cláusula. Sí, igual saludarte Francisco, saludarte Luis. Y como dicen, se viene un partido muy entretenido, con muchas expectativas y con un mental prácticamente lleno. Antes de hablar de cómo llega Alianza Lima, cómo llega, perdón, cómo van a enfrontar este tipo de partidos, tanto Alianza Lima y Universitario Deportes, quiero hablar sobre qué capacidad tienen, qué méritos han hecho para estar hoy en día en la parte más alta de este torneo cláusula. Alianza, que hace respetar su localía ante Real Garcilaso y Universitario Deportes, que debe estar entre los mejores visitantes de esta parte del torneo, tras vencer a Sport, Juan Caio y Lincoln, contrastarle por 1 a 0. ¿Qué opiniones de Alianza y de Universitario de cara a lo que va a ser este partido? Bueno, justo como lo comentábamos, Universitario viene de hacer un muy buen partido, pese a la polémica que había existido con los penales, que si era, que si no era, al final lo podemos dejar de repente un poco para la polémica, pero al final la definición de Jogre es muy buena y creo que la U, si no se le cobraba el penal, podía venir y al golea. Sí, además hay que hacerle conocer a la gente la estadística con la que vienen ambos, porque Universitario viene ganando 4 partidos consecutivos y Alianza viene 5 partidos sin perder, o sea, 3 de ellos ganó y 2 empató, justo el último con Garcilaso ganó por la mínima diferencia, igual que Universitario, entonces creo que Luis va a ser un partido donde ambos vienen bien, digamos, estadísticamente, pero futbolísticamente, no sé cómo podrías verlo tú, creo que mejor Alianza o mejor Universitario. En parejo lo veo muy bien atacante a Universitario, porque está haciendo goles, creo que sus últimos 4 partidos ha anotado casi el hover que viene en un muy buen momento y bueno, este, Alianza defensivamente está encontrando ya creo ya una respuesta a saber mantener el arco porque ya era una tendencia de que Universitario, perdón, de que Alianza Lima gane o empate, pero siempre tiene que recibir un gol y ahora por lo menos ha sabido mantener con un hombre menos contra Garcilaso y que bueno, que al final este, se está encontrando Alianza. Creo que va a ser un encuentro muy atractivo para el hecho de decir de que no hay un claro favorito, que esperemos también que tanto Alianza como Universitario no se cierren atrás y que nos regalen un buen espectáculo. Eso, sobre todo eso, porque además en un partido donde se juega tanto, lo que se espera es perder poco, ¿no? En un partido donde esperas ganar tanto, la idea es perder poco y en ese sentido podríamos ver dos esquemas conservadores de los cual, en el cual nos ofrezcan un partido muy trabado, que se vaya por el 0 a 0 y podría ir manchando lo que podría ser una buena fiesta deportiva, en todo caso, no manchándola pero al menos no cumpliendo las expectativas que tenemos en este partido. Hablando un poco sobre las pizarras que vamos a ver. Alianza en Lima va con Javier Pablo Bengochea, que no perdieron ni un clásico, para ese punto de vez, no perdieron ni un clásico en los dos años que llegan en el Perú y en el caso de Miguel Ángel Comiso, que ya está ganando la simpatía otra vez del hinchado Universitario de Deportes. ¿Qué vamos a ver de estos dos? ¿Qué van a proponer? ¿Quién va a tomar la iniciativa? ¿Qué plan va a tomar Alianza? ¿Qué plan podría tomar Universitario para este partido? Bueno, Bengochea ya sabe cómo jugar contra Universitario, que ha ganado todos, no es poca cosa decir eso y si bien creo yo que Bengochea va a pensar en controlar primero el juego, como lo he hecho en todos los partidos, controla, espera que Universitario lance todas sus armas para ya recién jugar como le dicen a la Uruguaya, al contragolpe, a los balones largos y va a aprovechar un error mínimo de Universitario para poder clavar el gol y poder llevarse a la victoria. Sí, además hay que saber que ambos técnicos ya saben lo que es ser campeón con los equipos, no, Alianza con Bengochea y Comiso con Universitario. Yo creo que lo que más debe Comiso tener en cuenta o debe priorizar más es la pelota parada porque Alianza-Lima tiene un muy buen juego en la pelota parada, entonces es ahí donde creo que debe enfatizar o debe estar ya en los entrenamientos dándole más horas a eso para que Alianza no tome ventaja en las pelotas paradas, entre un turesquín o una falta fortuita. Una falta fortuita y yo creo que Comiso va a potenciar lo que son los jugadores rápidos que tiene para poder sacarle por las bandas. En el último encuentro entre ambos equipos, que de este año al menos fue en Matute, donde Universitario volvió a ganar un Clásico en la Bade de casi dos, tres años, y el punto más importante de ese Universitario en ese momento de Troglio fue que aprovechaban muy bien las contras que tenían. Ha cambiado de entrenador tanto Alianza como Universitario, pero ¿qué podríamos observar de ese partido que se puede reflejar en ese de acá? Universitario sigue siendo el mismo, Alianza-Lima con respecto a ese partido donde simplemente hace dos goles por penales va a ser el mismo, ¿qué diferencias hay en este tránsito entre este partido y el anterior? Bueno, más allá de que sea un entrenador diferente, haya nuevos jugadores o no haya ideología, un clásico partido de Universitario de Alianza siempre va a ser lo mismo, garra, fuerza, bastante choque y sobre todo las ganas de ganar. Si bien Universitario va a ser el local y va a estar a estadio lleno, considero yo que si bien Universitario va a tomar la iniciativa, Alianza no se va a quedar atrás. Y lo que se espera y bueno, lo que creo que esperamos todos es que Alianza no solo se quede aguantar el resultado que le conviene el empate y ya está, sino que también Alianza arriesgue a que haga los goles y para que el ministro vuelva a responder. Lo que queremos ver es una fiesta, va a estar a estadio lleno el Monumental, entonces yo creo que sí. Exacto, además creo que Lincha toma el clásico como algo muy importante. Hemos escuchado muchas veces decir, ya está bien, saliste campeón, pero no ganas el clásico. Y eso es la importancia de ganar un clásico, porque si el Universitario gana el clásico, digamos que se despunta. En cambio, si Alianza gana, se aproximan más, además de Cristal también se podría aproximar más. Entonces se pone como que los tres grandes e influyentes equipos del Perú podrían estar arriba en la tabla. Ahora, eso es importante lo que mencionabas, de salir campeón y lo de ganar un clásico, porque Bengochea hace poco nomás dijo, el clásico me va a importar si es que salgo campeón. Esa es una manera de echarle la presión a un universitario, que estás tú de local, entonces si pierdo ese partido no pasa nada. ¿Cuál es la estrategia desde este lado, desde lo mental, o ya inició el partido Bengochea con este tipo de declaraciones? ¿Y cuánto va a influir en el encuentro? Siempre que Bengochea ha dado declaraciones polémicas entre partido fuerte contra Cristal, en este caso contra el universitario, y sí, es parte de ese. El clásico siempre va a ser así, va a generar comentarios tanto por parte de Alianza, que siempre Bengochea hace eso, entonces no lo veo algo muy extraño, sino al contrario, le pone más picante al partido. Y si bien, o sea, si Alianza gana, va a ser el único puntero, eso definitivo. Entonces Alianza sabe lo que se juega. La U también sabe que si gana, le da una chance muy importante de acercarse al torneo clausura, a llevárselo y poder tener un cubo para las semifinales. Pero digamos que las palabras de Bengochea sí son algo ciertas, porque quien tiene la presión de ganar por estar del local es universitario. Sí, es. Entonces creo que un universitario juega con más presión, porque va a estar al estadio lleno, va a estar con su hinchada. Entonces Bengochea va a salir a hacer un partido más estratégico de poder ganarlo. Yo creo que Amos va a salir a ganarlo. O sea, no creo que Bengochea esté pensando en irse atrás en un partido tan importante, así sea en el Monumental, así sean de visitantes. Ahora, con respecto al arritro, porque en nuestro país el arritraje en el fútbol, lamentablemente, no pasa desapercibido. Y luego de muchas, ¿cómo decirlo?, polémicas, luego de muchas especulaciones al respecto de quién podría ser el juez que se encarga de este partido, se designó a Yoel Alarcón como el juez que va a dirigir una nueva edición del Clásico. ¿Qué opinión más allá de Yoel Alarcón, sino en la participación del árbitro en un partido como este? ¿Qué debería hacer el árbitro en un partido como este? Más allá de que sea el Alarcón, ¿qué clase de posición debería tomar el árbitro? ¿De conservador? ¿Debería dejar jugar? ¿Debería evitar las patadas? ¿Debería cortar este tipo de acciones? ¿Dejar en claro que eres la autoridad? ¿Qué clase de posición tendría que tomar Alarcón en este partido? Bueno, siempre los árbitros... Lo malo de aquí es, en general, o sea, hablando ya en general, no solamente por el Clásico, una mínima falta te cobran. Y cuando vas a torneos internacionales, esas faltas no se cobran. Entonces, siendo ya un Clásico, tiene que dejar jugar al árbitro. Tampoco vamos a decir a que se maleen y de que vayan a darle una falta por motivo de lesión. No es la idea. No es de que dejen jugar. Va a haber fricción, va a haber fuerza, va a haber hombro con hombro. Entonces, el árbitro sí tiene que imponer su autoridad, pero tampoco que el árbitro sea el protagonista. El protagonista son los jugadores. Son los 22 jugadores que están jugando, tanto de universitario como de alianza. Tienes que jugar, que cobre lo que tenga que cobrar necesariamente, pero que no se ponga como protagonista de que aquí el que manda soy yo, yo soy el protagonista del Clásico, no. Son los jugadores. Los jugadores son los que tienen que mandar. Por supuesto que el árbitro debe pasar desapercibido en todo el juego. Y algo que mencionas, que es muy importante y que también lo mencionó Francisco, es que muchas veces acá, y en toda Sudamérica creo que es un folclore de los latinos, tirarse y por cualquier falta sacarle provecho a la jugada, querer sorprender al árbitro. Y muchas veces eso es lo que hace trabado un partido y no se ve continuidad. Y al menos en un Clásico va a haber fricción. Por supuesto que va a haber fricción. Entonces lo que queremos es que yo el Anarcon tenga y sea concreto con lo que va a cobrar. Faltas específicas. No porque se tira uno, porque comienza a gritar... O con la presión de la hinchada también. O con la presión de la hinchada también, que va a ser muy fuerte. Va a ser muy fuerte y sobre todo que no se le escape el partido. Porque va a haber momentos en que va a haber mucha fricción y los jugadores se van a alterar. Y es ahí donde tiene que ser más, digamos, elocuente en las decisiones que va a tomar. Eso, entonces simplemente remarcar que el partido se va a disputar este domingo a las 4 de la tarde en el Estadio Monumental. Solo con hinchada local. Si es que todavía hay entradas, no se olvide de alcanzarlas si eres hincha de Universitario Deportes. Antes de irnos, o al menos cerrar este primer bloque de conversación, Alianzo, ¿quién gana este partido? Para mí es un empate con goles. Empate con goles. Yo creo que Universitario va a sacar ventaja por la mínima diferencia. Yo me guardo mi resultado, como ya es costumbre, y lo comentaremos la próxima semana. Hasta acá con nosotros, muchachos, en esta parte. Gracias y nos vemos más adelante. Ok, hasta luego. Bien, y esta semana en Top 5, Sebastián Reategui nos presenta un recuento sobre los últimos 5 enfrentamientos entre Universitario Deportes y Alianza Lima en el Estadio Monumental. Universitario y Alianza Lima se enfrentan este domingo en una nueva edición del Clásico del Fútbol Peruano. A continuación, un repaso de los últimos 5 clásicos en el Coloso de Ate. Universitario 2, Alianza Lima 1. En la segunda rueda del descentralizado 2011, Pablo Vitti adelantó a los cremas, Roberto Velar puso la paridad y Martín Morel le dio la victoria a los merengues en la agonía. Universitario 1, Alianza Lima 0. En la primera etapa del campeonato 2013, la U ganó con un tanto de Christopher González. Universitario 3, Alianza Lima 0. En el torneo de verano 2017, Arquímedes Figuera marcó un golazo. Luego, Alexi Gómez hizo el segundo de penal y Alberto Quintero sentenció el partido con una contra. Esta fue la última victoria crema en su recinto. Universitario 1, Alianza Lima 2. Luis Tejada adelantó a los cremas tras un error de la defensa aliancista. Luis Ramírez empató con la complicidad de un error garrafal de Raúl Fernández y Rinaldo Cruzado dio vuelta al marcador. Universitario 1, Alianza Lima 3. Por el torneo de verano 2018, los blanquiazules vencieron a los merengues. Antonio Osorio abrió el marcador para los cremas, pero Alianza igualó el partido sobre el final del primer tiempo con gol de Alejandro Hover. Luego, Rinaldo Cruzado le dio vuelta al marcador de penal y Jani Oposito puso el tercero tras una descoordinación entre la saga crema. Y cuando regresemos, un resumen con los mejores partidos jugados en la fecha número 8 del torneo clausura. Ya volvemos con Deportes en Acción. Mi mundo. Mi mundo no es mi cuadra. Mi mundo no tiene límites. Mi mundo es el tamaño que yo quiera. Es el tamaño de mis sueños. Cuando pienso en el futuro, pienso dónde voy a estar. Porque el mundo es mío. Por eso busco una universidad que me acompañe. Que me demuestre que el mundo es más grande de lo que yo creía. Que me enseñe a lograr lo que quiero. A pensar en los problemas del mundo y a encontrar soluciones. Usil, ¿de qué tamaño es tu mundo? La espectacular victoria de Sport Boys en el Callao y el triunfo de Sporting Cristal en el RIMAC son algunos de los resultados más importantes de la fecha 8 del torneo clausura. Tras la victoria de Manucci sobre Melgar por 1 a 0, la fecha 8 del torneo clausura de la Liga 1 Movistar llegó a su fin. Binacional derrotó a Pirata Fútbol Club por dos goles a cero. La Universidad César Vallejo hizo respetar su localía y se impuso por 3 a 1 a Deportivo Municipal. Unión Comercio con Hacktree de Sebastián Gularte y Doblete de José Rivera venció a Cantolao. Por su parte, Sport Boys volvió a ganar, esta vez a UTC por 4-0, y se aleja poco a poco del descenso. Universitario derrotó a Sport Huancayo con dudoso penal convertido por Alejandro Jóver. Sporting Cristal superó gracias a un penal a Yacucho Fútbol Club. Alianza Universidad empató a 1 con la Universidad San Martín. Y finalmente, Alianza Lima derrotó a Real Garcilaso por la mínima diferencia con un buen gol de Carlos Beltrán. Ya se encuentran nuevamente con nosotros nuestros comentaristas Luis Medina y Daniel Yactarimay para hacer un análisis de algunos importantes partidos de la octava fecha del torneo Cláusula. Muchachos, nuevamente con nosotros. Y hablar sobre dos partidos puntuales. Primero el de Sporting Cristal y su victoria, que lo catapulta en la tabla acumulada. Y además la victoria de Sport Boys, que parece que renace. Y además que no apaga la emoción del hincha rosado de poder salvarse del descenso. Sí, justo dos contrapartes, ¿no? El Sport Boys, que se salva del descenso. Durmió el día sábado, no estando en la zona de descenso. El final domingo volvió a regresar. Pero igual, un triunfo muy importante. Fue un buen sueño al menos. Sí, un UTC totalmente desconocido. No era el mismo UTC que había jugado contra Alianza. Delgado también está en uno de sus peores momentos, creo yo, a nivel profesional. Y bueno, Sporting Cristal, que se posiciona muy bien en la tabla acumulada. Vuelve a ganar, ¿no? Después del partido pasado también ganó. Ganó por la mínima. Un partido muy sufrido. Nuevamente la hinchada está en contra, nuevamente del entrenador está en contra, la directiva siempre va a existir eso. Pero se están dando los resultados para Sporting Cristal. Sí, primero lo que dice Luis, sorprende lo de UTC, porque luego de haberle hecho un gran partido con una gran participación de Mesa, de Dessa, que diga. O un día subconsciente. De Dessa, entre Alianza Lima, donde UTC tenía para ganar el partido. Dessa fue figura fundamental. Es más, salió en todos los diarios. Luego pensé que iba a ser un poco más competitivo el partido contra Sport Boys, porque ambos se jugaban, ¿no? Lo que es la baja. Sin embargo, Sport Boys fue contundente y muy eficiente al ganarle por 4 a 0, ¿no? Sin darle opción a UTC. Quiero empezar con lo de Sport Boys. Empezamos de abajo hacia arriba. Una victoria importantísima. 4 a 0 y en condición de local en un estadio... Debe ser la noche más emocionante hasta ahora que ha vivido el grau en los últimos años, porque luego de empatar contra Cristal a inicios de este torneo, no había habido un resultado tan importante, tan contundente en condición de local. Y este partido, además de sumar 3 puntos, además de por momentáneamente haberlo sacado de la zona del descenso, le da una inyección anímica a los jugadores, al cuerpo técnico y además al hincha, que está empezando a ir al estadio. Sí, bueno, la iniciativa que se había dado de las tribunas populares, ser gratis, estaba funcionando. La hinchada está respondiendo y, como lo decías, ha sido creo que una de las noches más emocionantes del boys. No para de ver videos en redes sociales de señores mayores, porque normalmente la hinchada de boys suelen ser personas mayores, pero igual, gente llorando, gente muy contenta, contentos porque habían salido de la zona del descenso. Algo tan importante para el club Sport Boys, que es muy histórico aquí para el país, que esté disputando la serie de descenso y que haya salido con un contundente resultado 4-0, creo que sin duda el Callao V1 es la mejor noche de su vida. Y me hace recordar un poco a lo que fue también universitario, cuando estuvo disputando la baja, donde la hinchada, veíamos en las calles, así todo el pasacalle, digamos, mientras el bus entraba al estadio nacional, era realmente hermoso. Y vemos qué tanto influye la hinchada en un partido de fútbol, para que un equipo pueda, digamos, salvarse la baja, para ser campeón, para todo. Creo que la hinchada es sumamente importante y es parte de la identidad del club. ¿De qué tamaño es tu amor? Es la campaña que ha sacado el club Sport Boys, la administración de Sport Boys, para poder invitar más a sus hinchas a que puedan presenciarse, puedan acercarse al estadio Miguel Grau del Callao. Hablar un poquito sobre este Sport Boys, que ya hemos mencionado, está teniendo una mejor actuación, de hecho va a cuatro victorias consecutivas, como han señalado. ¿Tiene posibilidad de salvarse del descenso? Depende hoy en día, matemáticamente depende de sí, pero ¿tiene la capacidad? ¿Va a poder aguantar los casi diez partidos que le quedan? Bueno, son partidos muy complicados, vienen rivales muy directos, si no me equivoco, San Martín, Piratas, son equipos que están disputando también la zona de descenso. Entonces, aquí va a pesar mucho el poder físico, sobre todo físico, de los jugadores, y también lo mental. Que si Boys está con esa misma mentalidad y con esa actitud de no querer irse al descenso, yo creo que sí podrán poder mantener los diez partidos seguidos. De repente ganando, empatando, pero consiguiendo puntos muy importantes, sobre todo en caso. Tal vez de los dos equipos que mencionaste, San Martín sea el más, digamos, que le ponga más dificultad a Sport Boys, porque Piratas vemos que no es un equipo que desde la apertura no tiene reacción, sigue perdiendo sus partidos algunos de local. Entonces, creo que la mayor dificultad que va a tener que pasar a Sport Boys para querer quedarse en la primera división, es pasar al Club San Martín, que también siempre tiene campañas, no sé, muy... Irregulares. Irregulares. Luego de, yo me acuerdo, antes salió campeón, subcampeón, campeón nacional, y totalmente, decayó totalmente el club. Pero bueno, ahora esperemos que no se vaya a la baja ninguno de los, digamos, tradicionales. Y no, y bueno, igual continúa el que mejor competitividad de durante el campeonato. Sí, totalmente de acuerdo. Y así, ya lo sabe, hincha del Boys, nos dirigimos, y si usted va a ir al estadio, si quiere que su equipo se quede en primera división. Si tanto se habla de que la tradición de Sport Boys, va al estadio, lléenelo, y apoya a su club desde la tribuna. Los jugadores tienen que hacer lo suyo en la cancha. Vamos a pasar a hablar sobre Sporting Cristal, que consiguió una importante victoria de condición de local, porque si bien está algo lejos de la Universidad de Deportes, que juega con Alianza el fin de semana, como hemos mencionado, en el torneo acumulado, en la tabla acumulada, Sporting Cristal se sigue posicionando en la primera casilla, y está asegurando así su pase a la semifinal del torneo clausura, perdón, del torneo nacional, del campeonato nacional. Sí, bueno, la campaña de Cristal, digamos, ha sido una de las más regulares dentro de todos los equipos de Perú. ¿Por qué? Porque está en primer lugar en la tabla acumulada, ha sumado bastante lo que hizo en el torneo apertura, y ahorita lo que está en el torneo clausura. Veo un cristal que sí, se está volviendo a recuperar de la salida de vivas, con el nuevo incorporación de Manuel Barreto, se siente la mano de Manuel Barreto porque es un cristal ya no tan eufórico por el ataque, lo veo más con el control, debe buscar de repente unos espacios simples para romper... Saber en qué momento atacar. Sí, porque tuvo un ataque y que fue Oxide, que no le cobraron el gol, y luego tuvo ya el gol de Palacios vía penal, si no me equivoco, y que bueno, que al final logra la victoria, pero no veo al hincha de Cristal tan contento con esta nueva incorporación de mentalidad, porque lo veo... Cristal siempre ha estado acostumbrado a atacar, 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 entonces, el que te da una nueva idea que para mí me está resultando, está teniendo los resultados, pero no es el cristal que todo el mundo está acostumbrado a ver, de que siempre va a atacar, de que no busca tan... No se preocupa mucho por la defensa, si bien tiene una buena línea de cuatro, va siempre al ataque, y es un cristal que ahora lo veo más controlador, y como tú dices, que busca los espacios... Sus dos últimos partidos justo los ha ganado por la mínima diferencia, por 1 a 0, pero es que tal vez se está buscando justo ser más eficiente, digamos, dentro del juego, tener la posición del balón y saber cuándo atacar, como te digo, y justo, creo que los goles van a ir... O sea, ya se están dando, pero la mayor cantidad de goles se van a ir dando mientras contenga la posición del balón, que creo que es una ideología que tiene el club Sporting Cristal, la tendencia del balón, y bueno, encontrar un goleador, creo que se falló un penal encima del último partido de Palacios. Sí, es un penal que falla, pero que luego lo vuelven a recuperar porque el arquero se adelanta, ¿no? Entonces, creo que es ahí donde tienen que encontrar el club Sporting Cristal, tener la contundencia para poder marcar los goles, porque dentro del campo, digamos, dentro de los 90 minutos, vemos que ellos tienen la tendencia del balón, ellos proponen, saben en qué momento atacar, saben en qué momento presionar, entonces es la última, digamos, el último toque que le falta al club Sporting Cristal. Pregunta puntual, Barreto fue llevado del club Sporting Cristal bajo qué objetivo? Corto y largo plazo. Y bueno, el corto imagino que es llevarse el torneo, el torneo de la Liga 1, definitivamente, si estás tan cerca y estás manteniendo el primer lugar en el torneo acumulado, y estás solamente a tres puntos de líder, que es el ministerio, creo que al corto plazo es campeonar, y a largo plazo, en base a lo que se dé, si es que logra por lo menos llegar a la final, por lo menos creo yo llegar a la final, más rápido podría continuar en el primer equipo de Cristal. No tengo duda que Sporting Cristal se va a mantener en la tabla acumulada entre los cuatro primeros y va a jugar la semifinal. Entonces Barreto sí o sí va a tener la oportunidad de poder ganar el campeonato nacional y va a depender mucho de ello, o de la forma que a mí esté jugando el club, para que sea su continuidad ya a largo plazo, con los jugadores que él tenga, trabajarlo desde la pretemporada, que es creo que el, digamos lo que cada técnico desea, trabajar desde la pretemporada, traer a los jugadores que ellos desean, para que puedan potenciar al equipo, y luego ver qué puede hacer durante todo el año. Y quiero cerrar con esta pregunta chiquita, porque hemos mencionado a Alianza, hemos mencionado a la U, ahora hemos mencionado a Sporting Cristal, ¿Sport Juan Cayo tiene alguna oportunidad o ya la derrota ante Universitario los terminó sacando del mapa de los candidatos al torneo de clausura? Bueno, tanto en el torneo de clausura está Juan Cayo y Manucci, si no me equivoco con el mismo puntaje. Siento yo que Juan Cayo es un equipo un tanto irregular, porque si bien comenzó a hacer una buena campaña, y lo habíamos mencionado, venía haciendo su trabajo muy callado, creo que el golpe contra Universitario los termina lapeando. Siento yo que ya no van a ser muy protagonistas teniendo a Universitario, Alianza y a Cristal, que los tres cuando están arriba es muy difícil que los bajen y no creo que ni tanto Juan Cayo ni Manucci tengan una oportunidad. Sin embargo, creo que en Juan Cayo quedaron un sin sabor porque perdieron a los 87 minutos por un penal muy dudoso, o sea, fue controversial. Entonces creo que el de Juan Cayo van a tener esa espina de no haber podido al menos sacarle un empate universitario de local. Yo creo que sí van a seguir siendo fuertes locales, van a seguir robando puntos afuera o en Lima. Y esperemos que se genere ese equipo de provincia que también dé la talla y pueda sumarle a los tres de arriba que son ahorita Alianza y Cristal. Totalmente de acuerdo. Y bueno, muchachos, hasta aquí nuestro bloque. Ya nos reencontramos la próxima semana para seguir hablando sobre el fútbol nacional. Hasta luego. Un buen fin de semana. Listo. Y en búsqueda de un crecimiento como institución, el Club Sporting Cristal fue adquirido por Innova Sports, un consorcio que entre sus posiciones cuenta con la empresa de representación de futbolistas agré. Sporting Cristal ha iniciado una nueva etapa en su vida institucional gracias a la llegada de Innova Sports, los nuevos dueños del club. Joel Raffo, representante de la empresa, mencionó que tiene como objetivo que el club cervecero pueda sostenerse de forma independiente, autónoma y sostenible en el tiempo. El hincha celeste quedó tranquilo luego de las aclaraciones de Joel Raffo en conferencia de prensa sobre la continuidad y tradición e historia del club. Nosotros no venimos a hacer cambios estructurales ni cambios drásticos, venimos a continuar un proyecto, una filosofía, una identidad, una historia de hace muchos años y nuestra principal meta es convertir a Sporting Cristal en un modelo a nivel regional. No cambiaremos el nombre y venimos a poner toda nuestra experiencia a disposición de este proyecto. El club primense ha tenido importantes cambios como institución desde la llegada del técnico Manuel Barreto e Innova Sports. Sin duda alguna, en esta nueva etapa el hincha celeste debe mantener su apoyo incondicional con la institución. Una pausa y regresamos con una nota sobre la campeona olímpica de judo que vio positivo en una prueba antidopaje. sigue en sintonía de UCIL TV. Ya volvemos. Sigue el pulso de la actualidad informativa a través de UCIL Noticias. La brasileña Rafaela Silva campeona olímpica de judo dio un positivo en fenoterol en una prueba antidopaje durante los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Sin embargo, ella niega haber hecho trampa. Rafaela Silva campeona olímpica de judo defendió el viernes su inocencia tras dar positivo en fenoterol en una prueba antidopaje durante los Juegos Panamericanos de Lima 2019 en agosto. La brasileña cree que pudo haberse contaminado con el broncodilatador prohibido por la agencia mundial antidopaje por la hija de una amiga suya. Silva no está suspendida, según informó su defensa legal, que argumentará que ella no usó la sustancia para obtener una ventaja indebida ni de manera intencionada. La atleta se coronó campeona olímpica en Río 2016 y logró el título mundial en 2013. Actualmente está cuarta en el ranking de su categoría. El 29 de agosto pasado, dos días después de ganar el bronce en el Mundial de Tokio, Silva fue sometida a otro examen que dio negativo. Veamos a continuación un bloque de noticias variadas sobre las actividades deportivas más importantes de la semana. Ya se dieron a conocer los ganadores de los premios La Best. Esta vez, Lionel Messi se llevó por primera vez el premio al mejor jugador del año con 46 puntos. En segundo lugar, quedó Van Dijk con 38 puntos, mientras que Cristiano Ronaldo ocupó el tercer lugar con 36 puntos. Dentro de los premios La Best, también se premió al mejor entrenador de la temporada, donde Jurgen Klopp ocupó el primer lugar con 48 puntos gracias a que su equipo en Liverpool obtuvo la Champions League. En segundo lugar, quedó Pec Guardiola con 38 puntos y el tercer lugar, Mauricio Pochettino con 27 puntos. Finalmente, se reveló el once ideal de la última temporada según la FIFA. Ellos son Alisson, Maddox Delay, Marcelo, Sergio Ramos, Virgin Van Dijk, Freddie De Jong, Eden Hazard, Luka Modric, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Lionel Messi. Y esto ha sido todo por hoy en Deportes en Acción. Gracias por su preferencia y sigue en sintonía de Ucil TV. No se olviden de seguirnos por redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter de Ucil TV. Con nosotros, hasta la próxima semana. ¡Gracias!